El más reciente informe de la Cámara Costarricense de la Construcción reveló un atraso importante en la ejecución de obras viales, pero la principal preocupación se centra en los proyectos que se desarrollan vía concesión. Basados en los datos de la Cámara que se dieron la semana anterior, las obras financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica tienen un 58% de avance, las del Banco Interamericano de Desarrollo 55%, las obras del CONAVI tienen 20%, pero aquellas que se ejecutan bajo supervisión del Consejo Nacional de Concesiones solo registran un 10% de avance. Hablamos de la ampliación de la Ruta 27 que tiene avanzado el anteproyecto, viabilidad ambiental, corta de árboles y reubicación de servicios. La ampliación de la ruta entre San José y San Ramón solo tiene avanzado la socialización del proyecto. Por su parte, la ampliación de la ruta entre San José y Cartago y la ruta 32 entre Tibás y el cruce de Río Frío no tienen avance alguno. Hay etapas del proyecto que no se le pueden delegar al privado. Por ejemplo, la etapa de expropiaciones es una potestad absoluta del Estado, entonces por más adjudicado que esté en una concesión, el concesionario debe esperar a que el Estado le resuelva esa situación. Igual la coordinación con servicios públicos, por ejemplo, entonces el concesionario por lo que puede hacer es colaborar, pero finalmente la relación entre entidades del Estado corresponde al Estado mismo. Los expertos consideran que el Consejo Nacional de Concesiones requiere ser reforzado a fin de tener mayor dureza en sus fiscalizaciones y que las obras avancen más rápido. En materia de concesiones específicamente tenemos un problema que ya lo mencionamos y es que el tema de concesiones se ha politizado muchísimo. En la administración anterior básicamente se le dio un cierre técnico, se dejó sin presupuesto a la institución, se desarticuló totalmente, perdió toda la poca capacidad técnica que tenía y en este momento, en esta administración, se ha retomado el tema, se le está dando un nuevo brío, se ha nombrado recientemente a un nuevo director y entonces yo diría que la institución está como reiniciándose, ¿verdad? A nivel general del gobierno solo tiene un avance de 37% en 26 distintos proyectos viales. Gracias.